Dice, determina los valores de los calores de reacción a presión constante de las siguientes reacciones. Te la dan a ajustar, ¿vale? Los valores de la entalpía, valores de los calores de reacción. Bueno, esta gente la llaman entalpía, no te la van a llamar calores de reacción porque es lo que te van a preguntar a ti. La energía que se pone en juego en el proceso ese, ¿vale? Y te dan los enlaces, ¿vale? La energía de enlace del HH que es 436. La energía de enlace del CLCL que es 242,7. La energía de enlace del carbono con el hidrógeno que es 414,1. La energía de enlace del enlace doble de carbono que es 620,1. La energía de enlace del hidrógeno con el cloro que es 431,9. La energía de enlace carbono-carbono que es 347,1. ¿Vale? Entonces, allí vimos que la energía de la reacción, yo le pongo esto, es, era la suma de los enlaces formados, no era roto menos formado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, era el enlace roto menos el sumatorio de los enlaces formados. Ahí está. Pues entonces aquí tengo que ver, antes de acenar, cuántos enlaces se rompen. Fíjate que se rompe un hidrógeno con un hidrógeno y se rompe un cloro con un cloro. ¿Vale? Y aquí hay SCL que se forman. Pues se forma un SCL y se forma otro SCL porque hay dos SCL. Entonces, la entalpía o el calor de reacción de esta reacción sería, los rotos, pues se rompe un SHH que es 436. Se rompe un CL2 que es 242,7. Y se forma restando dos SCL que es 431,9. Menos 165,1. Julio. Kilo Julio van a hacer, ¿no? Sí, son Kilo Julio. Kilo Julio es mol. Ya significa que la reacción es exotérmica. ¿Vale? Quiere decir que sobra energía, que sale energía. Exotérmica cuando es negativo. Libera energía. Ajá. ¿Cómo ves? La energía de los productos es menor que la de los reactivos. Reactivos. Es decir, simplemente con B436 más 242, la energía de los reactivos es menor que la de los... Entonces, ¿cómo os queda negativa? ¿Cómo os queda negativa? Aquí todo el mundo se raya un poco con estas cosas. A ver. Lo que vamos a decir, la explicación tuya de para que sea exotérmica es que la energía de los productos sea menor que la energía de los reactivos. Ajá. Pero es que en ese caso, la energía de los productos... Esta, si sumas esto, te da menos que esto. Exactamente. ¿Vale? Y los reactivos... Es menor que el producto. Entonces, ¿por qué sale energía de ahí? Pues yo... ¿Y vengo tú? ¿Por qué sale energía de aquí? Porque es negativa. Si yo formo dos enlaces de esto... Para formar estos dos enlaces, hace falta energía. ¿Vale? Hace falta toda esta energía, menos esos 160. Si se forman estos dos, porque se forman, porque se produce la reacción, lo que sobra, sale para afuera. Por eso esto es negativo. Estos enlaces son más fuertes que esto. Y lo que sobra, que es negativo, sale para afuera. Pero bueno, entonces, la explicación de que una reacción es exotérmica, la explicación de que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos, es falsa, ¿no viene bien? No. Lo que pasa es que la energía de los enlaces es mayor en los productos que los reactivos. Y la energía que sobra, sale en forma de calor. Pues la energía de los enlaces aquí es más grande que la de aquí. La energía necesaria para romper los enlaces es menor que la energía que libera los nuevos enlaces. ¿Vale? Es mayor que la energía que hace falta para romper los que había. Entonces, sobra energía. Porque cuando para romper un enlace, te hace falta dar la energía. Y cuando se forma uno, te da energía. Por eso esto es negativo. Entonces, la energía de estos enlaces es mayor que la energía de estos. Entonces, la energía que sobra se libera en forma de calor. ¿Qué pasa ahora esta hoja para yo copiar este ejercicio, verdad? ¿Vale? Sí, ahora. Y pido ahorita. Para copiar el ejercicio. Pero no hemos hecho todavía que lo tengo que copiar. Gracias. 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 Gracias.